Este poeta que oquea pa' arriba pa' hallar un mal Cuando salió este negrito en correduría, la pena que recordaba a Silva María Me daban aquellas ganas de regresar, la pena que recordaba a Silva María Me daban aquellas ganas de regresar a pa' Pasaban unos pa' abajo y otros subían Y yo me acerqué y le dije hágame el favor Usted no se ha dado cuenta si a Montería Habrá llegado una joven de convención ahí Usted no se ha dado cuenta si a Montería Habrá llegado una joven de convención ahí El tipo me contestó que no conocía Pero que le diera el nombre y la filiación Fileña del pelo largo muy como son Y el nombre de la morena es Silva María La joven tiene la ceja casi encontrada Tiene una mirada alegre y diente brillante Tiene la cara fileña y nariz delgada Tiene la boca chiquita y muy elegante Y cuando llegué a Matibia Yo me embarqué pensando muy tristecito la vida mía Y cuando ya había arrancado yo me bajé Preguntando si no habían visto a Silva María Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias